Buenas gente, hoy os traigo otro vídeo de a qué jugar. Vamos a ver Castle Crashers, un beat'em up de scroll lateral con elementos RPG para hasta 4 jugadores con una estética muy distintiva y única, además de un humor hilarante y divertido. Antes de comenzar debo aclararos dos cosas. La primera es que este análisis se realiza después de 15 horas en cooperativo en la versión de Steam del juego. Además, en el presente vídeo, podría haber spoilers. Avisados quedáis. La historia del juego comienza con un grupo de caballeros que están celebrando una fiesta en un castillo, cuando un malvado hechicero asalta la fortaleza, secuestra a las cuatro princesas y roba un poderoso artefacto. A partir de aquí comenzará una alocada y divertida aventura encarnando a uno de los cuatro caballeros que nos darán a seleccionar al principio, solos o en compañía de otros tres jugadores, atravesando las distintas tierras que componen este alocado reino, enfrentándonos a todo tipo de peligros en la persecución del hechicero y de sus cómplices. Aparte del modo campaña, llamado Castle Crashers, tenemos otros dos modos extra. En el modo arena, deberemos resistir el máximo tiempo posible a todos los enemigos que podamos. Y en el modo atrás bárbaro, nos encontraremos un curioso minijuego donde deberemos movernos por un tablero pulsando las teclas correctas para intentar alargar lo máximo posible que el enemigo nos alcance, lo cual cada vez será más complicado ya que cuanto más tiempo pase, más enemigos entrarán en acción. Pero volvamos a hablar del modo campaña. El mapa se divide en una serie de puntos por los que podremos desplazarnos libremente, una vez completados, eso sí, es decir, una vez que derrotemos a todos los enemigos de cada zona, lo cual nos puede venir bien para volver al campamento inicial a modificar el equipo o repetir alguna zona concreta, ya sea para obtener algún coleccionable o incluso simplemente para volver a derrotar a todos los enemigos de una zona para obtener más experiencia o monedas. Al mapa podremos acceder en cualquier momento, pero desde los propios escenarios también podremos pasar a los que están interconectados, es decir, el siguiente y el anterior. No podremos ir a todas partes desde el principio, sin embargo, ya que en alguna zona necesitaremos algún objeto concreto que primero deberemos conseguir para poder acceder a las siguientes zonas en cuestión. En cuanto al gameplay, podremos movernos a izquierda, derecha, arriba y abajo, utilizar el golpe normal, el golpe cargado, el ataque a distancia, el salto y la habilidad especial de cada héroe. Tenemos además la barra de vida que se irá consumiendo a medida que recibamos daño y que podremos regenerar consiguiendo la comida que encontraremos por el escenario o subiendo de nivel, y la barra de energía que iremos consumiendo a medida que utilicemos la habilidad especial y que se regenerará con el tiempo. Además, en cooperativo, si algún jugador cae, puede ser reanimado por el resto, lo cual no siempre será fácil. A medida que derrotemos enemigos, iremos ganando experiencia, que llegado a un punto nos permitirá subir de nivel ese personaje, lo cual a su vez nos otorgará una serie de puntos de habilidad que podremos asignar al completar o en su defecto fracasar cada mapa. Cada personaje tiene cuatro barras donde podremos asignar estos puntos, de tal manera en que cada jugador decide cómo mejorar a su personaje, invirtiendo esos puntos en las distintas estadísticas, hacerlos más fuertes, que tengan más escudo, más agilidad, o que hagan más daño con su habilidad especial. Los primeros niveles nos otorgarán dos puntos de habilidad por nivel subido, hasta que llegado a un momento solo nos otorgarán un punto por nivel. Cabe remarcar, no obstante, que no hay un límite que nos impida completar todas las barras al máximo, aunque eso sí, cada nivel nos pedirá más experiencia a obtener que los anteriores. En cuanto a las armas, tendremos un número considerable de las mismas, las cuales iremos obteniendo a lo largo de nuestra aventura, bien de enemigos derrotados o bien de zonas secretas del mapa, si las encontramos, así como de algunas tiendas. Con las armas modificaremos también las estadísticas del personaje, así que deberemos tener cuidado antes de seleccionar cada una, ya que algunas tienen distintas estadísticas y nos bonificarán alguna característica concreta a cambio de empeorar otras. Además de las armas, también contaremos con las mascotas, un elemento muy importante del título, y es que, a medida que avancemos por la aventura, iremos encontrando distintas mascotas que nos otorgarán distintas bonificadores pasivos, como por ejemplo obtener más experiencia, algunos bonificadores activos, como mejorar la defensa, o incluso que nos echarán una mano, atacando enemigos en combate, o consiguiéndonos algo de comida que regenerará la vida en combate, por citar solo algunos. Al igual que las armas, estas mascotas estarán a la vista en distintas zonas, otras estarán ocultas en zonas secretas, e incluso tendremos algunas disponibles en ciertas tiendas. A medida que avancemos por los niveles y derrotemos enemigos, iremos obteniendo monedas de oro, un recurso importante que podremos cambiar en las tiendas que hay repartidas por el mapa, a cambio ya sea de nuevas armas o mascotas, y de los muy útiles consumibles, desde pociones de vida hasta bocadillos, así como otros objetos. También iremos ganando acceso a varios coliseos, donde podremos retar a nuestros amigos si estamos jugando en cooperativo, para partirnos la cara y ver quién es el más poderoso, o el más rata. Hablemos ahora de los enemigos. A lo largo de la aventura nos encontraremos todo tipo y clase de enemigos, muchos de los cuales nos sacarán más de una sonrisa, desde el propio diseño de los mismos, así como sus ataques, movimientos, habilidades, e incluso maneras de morir. Y es que el punto fuerte de la aventura es el tono humorístico que impregna toda la misión, desde los propios enemigos, los escenarios, la propia historia y todo lo que rodea a esta alocada misión de rescate. El caso es que tendremos todo tipo de enemigos, como os decía, que podríamos dividir en tres tipos. Los normales, la gran mayoría a los que nos enfrentaremos en cada nivel, los especiales, cierto tipo de enemigos algo más duros que el resto, y los jefes, que sólo estarán disponibles en algunos puntos de la aventura, pero que no dejarán a nadie indiferente. Tendrán mecánicas propias que deberemos descubrir en cada combate, a fin de poder derrotarlos. Y son especialmente brillantes, tanto por la estética como por sus mecánicas, el diseño y mención especial, por poner sólo un ejemplo, a la mazorca malvada, que al atacarla va perdiendo granos que se convierten en palomitas que podremos comer para recuperar salud, por mencionar sólo, como digo, a uno de los mismos. Hablemos ahora de los personajes, porque es otro de los puntos fuertes del juego. Y es que al principio tendremos cuatro caballeros de distintos colores a escoger, pero a medida que lleguemos a ciertas partes de la campaña, se irán desbloqueando más personajes, pero es que cada vez que completamos la aventura con un personaje, nos desbloquean a otro, y así con casi todos los que hay disponibles, habiendo varias decenas de personajes, a cada cual más loco que el anterior, y que al final podremos jugar como uno de los múltiples NPCs de la campaña, tanto aliados como enemigos, o incluso meternos en la piel de personajes de otros juegos de la desarrolladora. Y antes de que penséis, bueno, distintas skins, ¿y qué? No, es mucho más que eso, ya que resulta que cada personaje tiene su propio ataque especial, que es distinto al resto. Una vez que completemos la campaña, se nos desbloquea la posibilidad de entrar a un modo más difícil, ni qué mencionar tiene que... es jodidamente difícil. Ya he mencionado que el juego puede ser disfrutado sólo de un jugador, pero donde realmente brilla es en su cooperativo, donde hasta cuatro jugadores pueden unirse para partirle la cara a todo lo que se les cruce por delante, aunque dependiendo de la conexión de cada uno. Ya que con que sólo uno de los participantes tenga problemas de conexión, esto arruinará un poco la aventura al resto, con pausas constantes, esperando la reconexión de ese usuario. Comentar además el hecho de que ni las monedas ni la experiencia se comparten entre los jugadores, sino que cada uno tiene que luchar por lo suyo, y esto puede dar algún que otro problema, y es que los compañeros luchan por las monedas y por acabar con los enemigos sin dejar para el resto, sumado a que, por poner un ejemplo, no se pueden comprar cosas para el resto, en plan el que más pasta tiene comprarle pociones a los que apenas tienen nada, y que cada vez que se libera una princesa hay que combatir entre todos para ver quién queda en pie y recibe su premio, puede romper un poco este espíritu de equipo. Por ejemplo, hay un jugador derribado, acabamos de derrotar a un boss, pero vamos a abrir un cofre lleno de monedas. ¿Por qué deberíamos levantarlo y compartir el botín entre cuatro cuando podemos llevarnos más entre los tres que seguimos en pie? La clásica, ganas unas monedas o el beso de una princesa, pierdes un amigo. Pero hablando ahora en serio, la cantidad de armas, mascotas y personajes que podremos obtener puede ofrecernos decenas de horas de diversión, si sumamos además que podríamos seguir obteniendo experiencia para nuestros personajes preferidos, aquí podremos echar otras tantas horas. Lo malo, podría volverse repetitivo. Lo bueno, una vez desbloqueadas armas y mascotas, las tienes disponible para el resto de personajes, aunque eso sí, con las propias limitaciones de algunas armas, que nos exigen un nivel mínimo de personaje. Llegados a este punto, yo creo que ya os hacéis una idea bastante aproximada de lo que os puede ofrecer este título. Comentaros que tenemos una serie en cooperativo completando la campaña y siendo brutalmente destruidos en el modo difícil, el cual no completamos. Por si queréis echarle un ojo y os dejaré esto en la descripción del vídeo. En fin, espero que os haya gustado el juego, que os haya interesado el vídeo y... ¡Nos vemos en el siguiente!